Pero este creo que es el segundo y llevamos tres cada dos semanas. Por si alguien es nuevo, que me imagino que es probable, el formato es sencillo, es una charla relativamente breve de nuestro ponente y luego un turno de preguntas, debate, peleita de todo tipo en el que podéis participar simplemente pidiendo turno de palabra. Como aquí somos el general racionalista, nos gusta el debate sensato, razonable. Si argumentáis mal os darán caña, así que os aguantáis o argumentáis bien. Y poquito más que comentaros, ya sí que el siguiente es dentro de un mes, ¿no? 14, 14 de abril. Pues el 14 de abril tenemos otro, pero nos vamos a desvelar el tema. ¿Qué vuelve a la policía? Creo que no. Bueno, y con nosotros está nuestro invitado de este mes, es Javier de la Cuevas, abogado de experto en propiedad intelectual y vía de Abartos de propiedad intelectual. Así que muchas gracias, Javier. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Hola a todos los amigos que veo muchos por aquí. Y bueno, ya los que no son amigos y sobre todo algún toco enemigo que habrá colado. No se oye. Bueno, ¿por qué un tema de propiedad intelectual aquí, cuando estamos hablando de un lugar normalmente de ciencia, de cosas de estas? No sé si habréis oído, y esto es bastante común, cuando de repente encontramos bastante gente que dice, yo es que creo en la propiedad intelectual. Claro, cuando uno cree en una parcela del ordenamiento jurídico, por analogía, también lo que puedes decir es, yo es que creo en la regulación de las alcantarillas de Madrid, ¿no? Entonces, es verdaderamente absurdo creer en la ley, creer en la propiedad intelectual. Lo que podría hacer es creer en unos determinados valores, como son los derechos fundamentales, o podré creer en otro tipo de situaciones o de cuestiones de las cuales luego le pongo el derecho por encima. Creo en la justicia, creo en la igualdad, pero lo que creer en la propiedad intelectual, o sea, en el texto refundido de la ley de propiedad intelectual, pues la verdad es que la gente cree en cosas muy raras. ¿Qué pasa? Que al final lo que nos encontramos es que existe una serie de gente que lo que les interesa es que nosotros creamos en la propiedad intelectual. Por tanto, lo que tenemos que hacer es empezar a razonar por la propiedad intelectual y verificar si lo que nos están contando cuando nos hablan de propiedad intelectual es, uno, lo que nosotros nos pensamos que es la propiedad intelectual, esto es la defensa de los autores, y luego, dos, que además eso es un sistema lo suficientemente racional y lo suficientemente bueno como para que desde ahí esos autores estén suficientemente protegidos. Y claro, tenemos que empezar a pensar que no es ninguna casualidad que este dibautista hace, pues bueno, casi seis meses, ocho meses, en un mes de julio del año pasado, pues pasara un fin de semana gratis en el cuartelillo de la Guardia Civil, bueno, pues pagando nosotros con nuestros impuestos su menú del día que le dieron allí una vez que estaba encerrado. No es ninguna casualidad porque si hay un punto y una parcela donde al autor o donde a la persona que está al final de la cadena se le quita su dinero, su autoría, su trabajo, pues también es en el de la propiedad intelectual, no solamente en el de los bancos o en el de la PISA o en la fabricación de cualquier otro objeto. Entonces claro, cuando nosotros hablamos de propiedad intelectual, lo primero que nosotros tenemos que saber es que existe una situación de facto que está totalmente montada para que el último de la cadena, que es el autor, pues al final vea muy poco de lo que es su obra. Y digo esto con bastante conocimiento de causa. Por ejemplo, ¿cuál es el sector en el cual nosotros vemos que se hacen más obras de propiedad intelectual todos los días? El sector en el que vemos más obras de propiedad intelectual todos los días es los medios de comunicación social. Nosotros vemos la televisión y leemos la prensa. Bueno, pues hay miles, por tanto, diarias de obras de propiedad intelectual que no son pues ni una película, que no son un libro, porque cuando nosotros pensamos en propiedad intelectual lo que estamos pensando es en aquello que nos han querido hacer pensar, que es en el libro, en el disco y en la película y en la canción. No, no, mire usted, es que la propiedad intelectual es, además de eso, muchas otras cosas en las cuales nosotros nos focalizamos. Y voy a hablar de dos de ellas que son lo que podríamos llamar la propiedad intelectual invisible. Una, esta que estamos diciendo, que es la de los medios de comunicación social, entonces os reto a que vayáis a cualquier periodista y le digáis ¿cuáles son tus derechos de propiedad intelectual? Y os va a decir, no, ninguno, que los he tenido que acceder al periódico. Ah, pero no estábamos diciendo que la propiedad intelectual era una cosa de los autores. No, la propiedad intelectual es una cosa de los titulares de derechos de autor, que no son los autores, sino que son aquellos a los cuales el autor, como buen trabajador, pues lo que le tiene que hacer es vender sus derechos. Y luego la segunda propiedad intelectual invisible, que es la que más riqueza ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Es una obra, es una orita, como muy pequeña, hecha por, a partir de 1986, por un grupito de gente que eran unos ingenieros estadounidenses y dijeron, bueno, pues vamos a venir el grupo y aquí puede venir cualquiera a aportar lo que quiera y este grupo, pues vamos a contarnos qué es lo que estamos haciendo y van y crean una obra que se llama, caramba, se llama Internet. Internet es una obra de propiedad intelectual y nadie cuando piensa en las obras de propiedad intelectual resulta que piensa en la mayor obra que se ha generado, que es Internet. Bueno, pues Internet es una obra de propiedad intelectual que de quién es, pues es de todos y no es de nadie. Es lo que se denomina un procomún, es un procomún digital. Luego veremos el término del procomún. Entonces, Guillermo me decía, oye, no me seas muy docto, tienes que meter bromas. Y yo le decía, pues no sé, no os voy a contar ninguna broma, porque es que yo no sé contar bromas. Entonces, bueno, pues al final me sale algo docto, pero lo que espero es no aburriros, ¿no? Entonces, bueno, pues vienen unos señores, aquellos ingenieros, y entonces hacen lo que es el IETF, que es el Internet Engineering Task Force, o sea, la fuerza de ingenieros de Internet, y empiezan a montar unos papeles, esos papeles se los van dando y dicen, oye, y si tú en tu máquina lo que le pones este protocolo, y yo se lo pongo en la mía, y entonces al final lo que lograban era que las máquinas hablaran entre sí y se pudieran enviar mensajes. Y no solamente se pudieran enviar mensajes, sino que luego vi un tío que estaba allí en su vista y dice, bueno, pues voy a crear una cosa que se llama web. Ah, anda, ¿y esto qué es? Pues son unas páginas en las cuales yo pincho un enlace y entonces me voy a otra página, con lo cual es como si fuera en un libro en la parte de abajo cuando me pone ver la referencia no sé qué, pues entonces pincho en ese enlace, en esa página, esa cita, y de ahí me voy directamente a la otra información. Y entonces empieza a montar lo que es la web, que se monta sobre esos protocolos de Internet. Y entonces él también la documentación que hace de esas webs lo va poniendo a disposición de los demás. Y dice, bueno, y esto lo que vamos a hacer es permitir a esta documentación que todo el mundo la pueda utilizar, que además la pueda copiar, que además la pueda distribuir y que además la pueda transformar y que pueda crear y construir cosas sobre esta obra. Y entonces empiezan todos directamente a transformar todo ese tipo de objetos. Y entonces, al igual que en el método científico, lo que se va mediante los sistemas de ensayo y error, se va mejorando, por tanto, los sistemas de comunicación, se van mejorando los protocolos y se van mejorando precisamente todos aquellos sistemas que tenemos para transmitir información del punto A al punto B, que en definitiva es en lo que Internet consiste en que yo tengo la información aquí y esta información lo que quiero hacer es hacerla llegar a cualquier otro punto que esté distante de la manera más inmediata posible y al coste menor posible. Entonces, lo que podemos decir es que Internet es un gran loco porque precisamente aquello que buscó, que es decir, vamos a crear un sistema en el cual si nosotros le echamos bombas atómicas, no pasa nada porque no vamos a impedir que la información vaya del punto A al punto B. ¿Por qué? Pues porque irá enrutada por distintos caminos. Bueno, pues todo aquello que van logrado y que van creando lo ponen a disposición de los demás y le ponen lo que llamamos una licencia libre. ¿Qué es una licencia libre? Bien, trozo de ladrillo que voy a colocar ahora. Internet, perdón, la propiedad intelectual tiene dos grandes grupos. El primer grupo son los derechos morales y el segundo grupo son los derechos de explotación. Entonces, los derechos morales. ¿Qué son los derechos morales? Pues, por ejemplo, bueno, pues hay un anónimo muy conocido que es el Lazarillo Torres. O sea, cuando nos hablen de los anónimos que han atacado tal web... Bueno, los anónimos ya hace cientos de años que funcionan y una de sus obras es el Lazarillo Torres. O sea, anónimos podemos ser todos en cualquier tipo de momento, en cualquier momento que nos aprendan. Entonces, eso, el ser autor de una obra, el que te reconozcan como autor de una obra, esos son los derechos morales. Los derechos morales son los que están ligados a la paternidad de una obra. Y son derechos que no dan dinero. ¿Por qué? Porque nadie te va a dar dinero por ser el autor de una obra. Lo que te darán dinero es por la venta de la obra, pero no por... Oiga, mire, es que Cervantes, estoy yo creo que el Quijote sí le darán dinero por las ejemplares que hayan comprado del Quijote, pero lo que no le van a dar dinero es por un título que ponga Quijote igual a Cervantes. Entonces, esos son los derechos morales. Por ejemplo, retirar una obra de un sitio que no me altere en la integridad de una obra porque representa mi personalidad. Retirar del mercado aquellas obras que escribí cuando tenía 17, aquellos derechos horribles de aquella en la que me enamoré y mire usted que fuera del mercado porque me dan vergüenza torera. Ese tipo de cosas son los derechos morales. Son los derechos que están ligados a la personalidad del autor. Y luego tenemos los derechos de explotación, que estos son los de la pasta. Y estos son los importantes. Y estos derechos de explotación son cuatro que son los que nos tenemos que acordar. Que son muy sencillos. Uno. O sea, corresponde al autor. La posibilidad o el ejercicio del derecho. Es decir, quién puede copiar, quién puede transformar, quién puede distribuir y quién puede difundir. Difundir o comunicar públicamente. Se llama lo mismo y distintamente. Entonces, claro. ¿Quién puede copiar mi obra? Pues yo, que soy el autor, decido quién puede copiar mi obra. ¿Quién puede transformar mi obra? La transformación típica es una traducción de una obra. La transformación típica es cuando yo hago una novela y alguien quiere hacer un guión. La transformación típica es, pues, hacer un gag de una parte seria, o sea, hacer una parodia, por ejemplo. Pues es también una transformación que es bastante típica. Y luego la distribución es cuando yo lo que hago es doy ejemplares, o sea, objetos tangibles de una obra. Y luego la comunicación pública o la no pulsión es que, claro, yo lo que estoy haciendo aquí, esto no es un ejemplar que se pueda dar. Lo que estoy dando es una charla. Entonces, esto tiene una propiedad intelectual de la cual yo soy el autor y esta propiedad intelectual va por ondas. Es cuando lo que hacemos es reproducimos una obra mediante ondas o mediante, pues, ondas sonoras u ondas que estén en la radio u ondas que estén en internet. Entonces, eso sería la difusión. Por tanto, difundir y distribuir, podemos decir que es lo mismo. Lo que pasa es que en uno lo hacemos mediante objetos sólidos y en el otro los objetos lo hacemos mediante temas de envío de señales, pues, acústicas o audiovisuales, etcétera, etcétera. Entonces, esos cuatro grupos, por tanto, son con los que nos tenemos que quedar. Copiar, transformar, distribuir y difundir. No son tantos, nos podemos acordar de ellos. Y corresponde siempre al titular de los derechos decidir quién puede hacer la copia, quién puede hacer la transformación, quién puede hacer la difusión y quién puede hacer la distribución. Por tanto, esa, aquella historia de, es que esta foto la puse en mi web porque me la encontré en internet. Oiga, ¿le dieron a usted el autor permiso para usted hacer una reproducción de esa obra? No. Bueno, pues, da igual donde usted la haya encontrado. Es que me lo encontré en la basura. Da igual donde usted se lo haya encontrado. ¿Quiere usted permiso de autor? No. Pues, entonces, usted no puede ni reproducir, ni transformar, ni distribuir, ni difundir. Cuidado, acabo de decir, le dio permiso al autor, pero la verdad es que nunca el autor es el titular de sus derechos porque se los ha tenido que ceder por un plato de lentejas a, por ejemplo, es que he escrito un libro y quiero una editorial que me lo publique. Y dice, editorial, o firmas este contrato o no te lo publico. Ya, pero es que en este contrato hay unas cosas que no me interesan. Da exactamente igual. O firmas, mira, esto es como la telefónica y como el gas natural. O firmas o no tienes teléfono o no tienes gas natural. Es exactamente igual. No son contratos de adhesión. Con lo cual, al final, el autor los derechos los ha cedido, precisamente, pues, para, porque le han prometido, no te preocupes, nosotros vamos a posicionar tu libro en los más vendidos y vas a ser el más vendido de todos, etcétera, etcétera. Al final, vendidos, más de todos, ya sabemos que pueden ser, pues, 4, 5, 10, 15, pero es obvio que no pueden ser, o que no pueden ser todos. Bien. Final del artículo. Entonces, claro, resulta que vienen estos señores allí en Estados Unidos y lo que dicen es, bueno, pues, vamos a hacer un sistema de enrutamiento de paquetes de información que, aunque vengan bombas atómicas por todos lados, nosotros aquí, pues, lo que vamos a hacer es evitar, precisamente, el ataque de las bombas atómicas y se va a poder ir confiando de un lado a otro. Y viene aquí el señor Zapatero con la señora Sinde y dice, somos tan brillantes que vamos a sacar una ley que esto nos lo vamos a tratar. Y viene el señor Bert, que es el siguiente ministro de Cultura, y dice, bueno, y yo me apunto, ¿eh? Mejor lo hago 4.000. Vamos, o sea, fascinante el sistema. Y además es que, encima de eso, dice la señora ministra de Cultura, no entiendo por qué la gente necesita un cable, usa 4 bolas, para mandar correos electrónicos. Mire usted, señora, a lo mejor es que hacemos otras cosas, como ver, pues, YouTube, ¿no? Es también bastante interesante para los que nos pueda gustar este tipo de historias. Y con lo que nos encontramos, por tanto, es con que unos políticos que no tienen ni idea de tecnología se permiten el mercado de soberbia de pensar que, mediante leyes, lo que van a hacer es, van a modificar esas posibilidades tecnológicas. Y, como me dice un buen amigo mío, dice, un día estos políticos que tenemos que son tan fascinantes van a llegar al Parlamento, van a derogar la ley de la gravedad y van a salir levitando. Claro, y lo que no sabemos es cómo decirles que esto no funciona así. Porque llevamos diciéndoles esto desde hace ya 25 años. Estados Unidos, además, lleva el orden de unos 20 o 25 años intentando sacar leyes restrictivas para evitar las copias múltiples. Claro, y no lo logran. Y dicen, pues, tendremos que... Entonces, a cada vez que se equivocan, intentan meter una ley más allá que sea la que intente, precisamente, evitar las copias. Entonces, también es verdad que existe una costumbre desde hace 2.500 años en los cuales lo que decimos es, bueno, como existe este comportamiento de tipo social, lo que vamos a hacer es lo vamos a cambiar como mediante una ley, una ley represiva. Si usted no se quiere levantar a una determinada hora de la mañana, no se preocupe, ya le monto el sistema de oficinas con una ley laboral que si usted llega tarde, nueve días seguidos o algo así, no sé cuál es la reforma, usted queda automáticamente despedido. Entonces, claro, no puedes quitar esta inencia de las cabezas de que yo lo que voy a hacer es sacar una ley y con una ley lo que voy a hacer es cambiar comportamientos sociales. Ahora bien, también existe el sistema de funcionamiento contrario. Resulta que si lo que nos encontramos es con mucha gente que lo que hace es graba CDs en casa, pues entonces sacamos una norma que es la de la copia privada. ¿Por qué? Porque hay comportamientos que ya el Estado o los legisladores dicen es que no hay manera de que podamos asumir los comentarios. Claro, tenemos por tanto este internet, que es esta propiedad intelectual colectiva, excepto que ahora ya sí que podemos decir lo del ladrillo. Estos documentos que ellos han hecho y que han escrito nos han permitido a los demás, como corresponde al autor, tomar la decisión sobre quién puede copiar, transformar, distribuir o difundir. Dicen, pues esto, que todo el mundo lo pueda copiar, transformar, distribuir y difundir. Se lo cedemos a todo el mundo y además se lo cedemos por precio cero. No le vamos a cobrar absolutamente nada a nadie. ¿Por qué? Porque nos interesan otras cosas que son mucho más importantes que precisamente el tema monetario. ¿Y de dónde voy a ganar yo dinero? Pues voy a ganar dinero, anda, de los derechos morales. ¿Por qué? Porque todo el mundo me va a conocer y me van a invitar a este pico ser del papo que me pagan 500.000 euros por venir aquí a la mesa. ¿Qué ocurre? Que ya tomando las cosas en serio, a mí lo que me viene muy bien es que se me conozca. Por una razón muy sencilla, porque es que me vienen al despacho. Y ahí le digo, pues mire usted, mis tarifas son tantas. Y entonces de esa manera lo que vamos haciendo es que nos estamos dando a conocer. Y si nosotros lo que hacemos es parte de nuestro trabajo, también lo ponemos online, permitimos que los demás puedan verificar cuál es el tipo de trabajo que yo he hecho, qué metodología yo he utilizado y cómo son los escritos que yo suelo hacer en defensa de mis clientes. Como yo no puedo decir que clientes tengo o yo no puedo hacer un determinado tipo de publicidad, Sin embargo, si pongo mi obra online, la gente puede valorar o puede evaluar cuál es la calidad de las cosas que yo estoy haciendo. Que al final es lo mismo de toda vida. Me voy a una tienda y toco el objeto y entonces digo, pues este pantalón no me lo voy a comprar porque tiene una pinta de ser bastante malo. Entonces, al poder verificar cuál es la obra, de esa manera yo lo que puedo hacer es verificar la confianza que me pone del autor, etc. Entonces, estos ingenieros que nos regalan todos estos trabajos son grandes ingenieros que están en sitios de mucha responsabilidad o de un valor técnico brutal. ¿Por qué? Porque estamos hablando de gente de IBM, que es una de las que más contribuye a lo que es el núcleo de Linux, de un sistema operativo libre, que es el kernel. Por ejemplo, pues es IBM quien más contribuye en líneas de código. Y luego todos conocéis lo que es la Wikipedia. Entonces, la Wikipedia es... ¿De quién es la Wikipedia? ¿Quién es el dueño de la Wikipedia? Bueno, pues la Wikipedia es de todos nosotros y al mismo tiempo tampoco es de nadie de ninguno de nosotros. Y si vosotros vais a la Wikipedia, no os olvidéis que tenéis una sola pita en la parte de la derecha, donde lo que dice es, se puede editar. Entonces, todos podemos cambiar una de las páginas que está en la Wikipedia. Y la Wikipedia aquí es una obra común. O, por ejemplo, hay otra que nos reconocéis que se llama OpenStreetMaps. Y aquí tenemos a Iván Sánchez, que está ahí sentado, que es el representante de OpenStreetMaps, que son gente que cuando veáis un colgado por la calle con un GPS y que va midiendo cosas, pues entonces, normalmente va a ser un tío que es de OpenStreetMaps, que lo que hace es, cuando llega a su casa, esos datos los mete en el ordenador y entonces van haciendo mapas y tienen mapeado prácticamente toda Europa, desde luego, que está. Pero bueno, prácticamente todo el mundo lo tiene mapeado voluntarios que van por las calles con su GPS. Pues entonces, esa sería nuestra Wikipedia de los mapas. Entonces, ya hemos visto que tenemos Internet que se monta por unos protófonos de unos tíos que regalan su propiedad intelectual y luego tenemos una Wikipedia de gente que va cambiando páginas y que regalan su propiedad intelectual. Y tenemos OpenStreetMaps, que son gente que va regalando su propiedad intelectual. Y eso es el concepto de lo que se llama ProComún. Bien, ¿y qué es el ProComún? Pues vamos a ver. Cuando el hombre nace, lo primero que hace, el primer entorno que tiene el ProComún es su propio cuerpo. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el ADN. ¿De quién es el ADN? El ADN, el código genético nuestro de quién es. Yo no puedo decir es que mi ADN es mío. El ADN es un valor, o es un objeto, o es un bien que pertenece a todos los humanos. Nos pertenece a todos. Y cuando en Estados Unidos lo que han intentado hacer es patentar precisamente el ADN, el genoma, para evitar cánceres de pecho, pues lo que han hecho ha sido, han retrasado la curación de múltiples mujeres y ya finalmente el Tribunal de Estados Unidos dijo, bien usted, el ADN humano no es patentable porque nos pertenece a toda la humanidad. El segundo entorno sería el medio ambiente. Es las mares, son el espacio exterior, es el cielo, es el aire. ¿De quién es el aire? ¿De quién es el cielo? ¿De quién es el mar exterior? ¿De quién son los bosques? ¿De quién son el litoral? Bueno, pues ese sería el segundo procomún, sería el procomún del medio ambiente. El tercer procomún es el procomún urbano. Y el procomún urbano es, por ejemplo, pues las reglas de urbanidad. La ciencia entra también dentro de bastantes construcciones del procomún humano. Las alcantarillas son un procomún que nos pertenece a todos nosotros. Por ejemplo, los bailes de salón, el fútbol, ¿eh? ¿Quiénes son las reglas de fútbol? Aquí no te pueden cobrar por jugar al fútbol, ese es otro procomún. Y luego ya el último de los procomunes es el procomún digital. Bueno, pues todos estos procomunes que he citado, muchos de ellos, son propiedad intelectual. Y, bueno, cuando pensamos en propiedad intelectual, lo mismo pensamos en Hollywood, en la película, en el libro, en lo que hemos dicho antes. Bueno, pues entonces tenemos ya que empezar a cambiar el concepto de propiedad intelectual y saber que hay una propiedad intelectual que es común de todos nosotros, que es nuestra riqueza y que es sobre la que se van construyendo muchas capas sucesivas tanto de la cultura como de las pautas pensarias para que entre todos nosotros en nuestra sociedad nos vayamos entendiendo. Y ahora vamos a hablar de los, bueno, las moviditas de nuestros señores. Hay unos señores que se llaman Sociedad General de Autores, en fin, protegen a los autores. El hecho de que Teddy Bautista haya estado en la cárcel y haya cobre una tensión todos los meses son anécdotas, porque en definitiva es el pago que están recibiendo por proteger a todos los que tardean o hacen cositas de esa naturaleza. Y entonces, si nosotros analizamos que las labores que han hecho esta gente en nuestra sociedad, bueno, pues resulta que lo que han hecho es van a por todos nosotros. No tienen el más mínimo inconveniente, bajo la excusa de, es que nosotros creemos y protegemos la propiedad intelectual, lo que realmente hacen es, bueno, pues esto. Hemos dicho antes que lo que tenemos es una información que pasa del señor A a un señor B. Aquí tenemos los emisores y los receptores de información. Y este es el esquema clásico de lo que es la información. La información lo que tiene es un emisor, un receptor, el mensaje que es el que se envía del emisor al receptor, el mensaje va por un canal determinado, por ejemplo, en este caso, el canal es el aire, yo soy el emisor, vosotros sois los receptores, el mensaje es lo que yo estoy contando, el canal son las ondas sonoras, el micro este que funciona, ya sabemos cómo, y luego tenemos que, alrededor del mensaje de ruido, por ejemplo, pues este señor de aquí normalmente interrumpe, y luego tenemos que cuando yo estoy hablando codifico los fonemas en un determinado, perdón, eh, y entonces lo que yo hago es codifico porque lo que yo estoy haciendo es hablando en un determinado idioma. Primero estoy utilizando fonemas, ya es una codificación, segundo plano de codificación es que estoy hablando en un determinado idioma que vosotros también habláis, y por tanto vosotros descodificáis o decodificáis lo que yo os estoy contando. Bueno, pues las industrias han ido a por todos y cada uno de los elementos integrantes de la comunicación. Primero, se fueron a por emisor y a por el receptor y dijeron, hey, que en las redes P2P usted no puede intercambiar archivos. Entonces, le tienen una denuncia a un cántaro y en la audiencia provincial de Cantabria dijo, no importa que este señor tenga del orden de unas 9.000 canciones en su servidor, en su ordenador, porque esto no es delito. Será un ilícito civil. Vamos a ver, delito es cuando yo tengo que ir a la cárcel, ilícito civil es cuando yo tengo una deuda de dinero. La industria continuamente nos ha estado diciendo, es que si tú descargas una canción tú eres un criminal. Y yo le pregunto, también soy un criminal si me cuelo en el cine o si me cuelo en el cine lo que tendré que hacer es pagar la entrada. Pues si me cuelo en el cine y tengo que pagar la entrada, si descargo una canción lo que tendré que pagar es la canción y no ir a la cárcel, ¿no? O sea, cuidadito con lo de la cárcel porque la cárcel es un tema muy serio. Y aquellos que por nuestra razón profesional hemos tenido que visitar la cárcel y sabemos que podemos salir de ella una vez que acabamos de entrar a visitar al preso que es nuestro cliente, ya nos genera una cierta agustia y una cierta, no sé, es un ambiente peor que el del hospital. O sea, los que vayan a ir al hospital, estaréis a ir al hospital. Los que vayan al hospital dicen, es que no me gusta ir a los hospitales. Bueno, pues no me gusta ir a las cárceles ni de visita, ¿vale? Entonces, que haya esta gentuza, que lo que esté diciendo es que hay que ir a la cárcel porque estará una canción, no me guste. O sea, dígamelo usted por la latina. ¿A qué eso no se le ocurre? Porque eso ya va a tener tablas contra el sentimiento común. Y entonces, claro, ahí se ven menos. Bueno, y luego también hubo una sentencia del juzgado penal de Logroño en la que dijo, mire, que no es delito, que deberá dinero en el momento que se entere quién es, pero no es delito. El segundo de los proyectos que metió fue ya sobre el canal. Sobre el canal, se ha sobrado. O sea, es brutal. El primero de los proyectos que metieron fue Promusicai. ¿Qué es Promusicai? Promusicai es la patronal de las discográficas, ¿eh? Un señor que se llama Isa Sola, que tiene el pelo más largo que yo y que es más caro. Y... Y que el tío, bueno, pues... Más tanto. Más tanto y tiene mucho más dinero. No, y además trata con mucha cantante. O sea, que el hombre, pues no sé yo cómo andará en otros aspectos. Y luego le metieron un, bueno, pues una demanda a Telefónica y ya lo que dijeron fue, me tiene usted que decir los datos de conexiones de esta gente que está intercambiando. Entonces Telefónica dijo, oiga, eso es una privacidad, eso es la privacidad, son datos personales. Y lo que usted me está pidiendo son cosas de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es un derecho ordinario. La propiedad intelectual, como es un derecho ordinario, está muy por debajo de otro derecho, que es un derecho fundamental. Y el derecho fundamental es el de la privacidad. O sea, yo no tengo por qué darle a nadie las conexiones, los datos de conexiones, porque son datos privados de una persona. Otra cosa es lo que hay, es que haciendo este señor ahí y se viene un juez y me dice, ¿ves usted los datos porque está intercambiando pornografía infantil? Bueno, ahí lo que estamos ya es en presencia de un determinado tipo de delito. Y lo que estamos ya es protegiendo, pues la infancia, etcétera, etcétera. Pero en el tema de la propiedad intelectual, mire usted que es un derecho muy ordinario. Entonces esa jerarquía que tiene impide que yo le tenga que dar a usted unos datos cuando lo que tengo que estar es precisamente vigilando el cumplimiento de que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos fundamentales. Y entonces dijo, por música, perdón, dijo el juez, por tanto se lo preguntó a Europa. Y Europa lo que dijo fue, mire usted, estos son datos privados y por tanto no tiene ninguna obligación de dárselos a no ser que la legislación nacional lo que establezca es un sistema en el cual, bueno, pues se le puedan dar estos datos por otro tipo de circunstancias. Bien, conclusión, que no le dieron los datos. Y luego vino el asunto de las webs de enlaces que todo el mundo posiblemente conoceréis, bueno, no sé, el caso de Xaregula, que es una web en plan Pirate Bay, que lo que tú haces es pinchas un enlace y desde ahí ya directamente lo que haces es te descargas una obra de propiedad intelectual. Y en la Audiencia Provincial de Madrid, en este caso que lo llevamos David Rabollo conjuntamente, lo que nos dijo fue lo siguiente. Bueno, en el momento que yo pincho un enlace, yo me pongo a descargar, pero no me descargo de la web de enlaces. Entonces, la diferencia está entre una cosa es enlazar y otra cosa es alojar. Si tú alojas el archivo en tu servidor, tú sí que estás dándole una copia a los demás. Por lo tanto, lo que estás haciendo es que estás cumpliendo, estás incumpliendo el derecho de propiedad intelectual de quién puede copiar, quién te puede dejar la potestad de hacer una copia o no. Entonces, si la web aloja esa copia, la web lo que está haciendo es que está permitiendo precisamente la copia. Entonces, podría infligir la propiedad intelectual si no tiene permiso para dar copias. ¿Qué ocurre? Que si tú lo que estás haciendo es que estás enlazando, lo que estás es como diciendo, mire usted, yo no vendo droga, pero digo dónde se vende droga. Yo no ejerzo la prostitución o yo no tengo prostitutas en mi local, pero yo le digo que en el local de al lado, bueno, pues es otro hogarito determinado. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hacen las webs de enlaces. Las webs de enlaces dicen dónde se hacen cosas, pero ellos no las hacen. ¿Por qué? Porque no alojan. Si no alojas, ¿cómo vas a poder dar una copia si tú no estás alojando? Quien te podrá dar una copia es que cuando tú piques el enlace, tu ordenador se pone en contacto con otros cientos o miles de ordenadores de otros ciudadanos, y entonces, de esa manera, lo que tú estás haciendo es copiando, pero con otros ciudadanos. Entonces, la web de enlaces, como no está copiando, no está infringiendo la propiedad intelectual, porque lo único que está haciendo es enlazando. Y así lo extendió perfectamente la Audiencia Provincial de Madrid, y entonces ya, ras, también las webs de enlaces ya no pudieron seguir contra ellas. Y luego dijeron, bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, pues Pablo Soto, que Pablo Soto desarrolla un software P2B, pues le vamos a pedir esta minucia de 13 millones de euros, pues bueno, porque ha desarrollado una web, perdón, un sistema de comunicación entre los cuales la gente que lo que se puede hacer es enviar archivos. Entonces, yo, como presumo que todos los archivos que se están enviando ahí son míos, decía la industria, decía Promusicae, pues entonces, claro, tú, chaval, nos tienes que pagar 13 millones de euros, que son los daños que nos has causado. Ya, bueno, pero ¿cómo calcula usted los 13 millones de euros? ¡Hombre, bueno, pues... Vale. Y luego, no nos olvidemos que también nos metieron el Canon. ¿Os acordáis que había una cosa que se llamaba Canon, que estaba sobre los CDs digitales, y entonces, las gaias decían, no, no, porque es que todos los CDs se utilizan para grabar, y por tanto, pues estos CDs que se utilizan para grabar, pues yo me tengo que llevar un trocito del dinero de cada uno de los CDs, porque, bueno, pues hay un derecho que nosotros tenemos, que es un límite al derecho de copiar, y es que todos en nuestra casa podemos irnos a cenar, o a ver, un ladrillo en escéptico selfa, y dejamos el vídeo grabando. Ahora ya no, porque ya lo único que charla hacer es mierda. Lo que nosotros sí que podíamos hacer era dejar eso, o sea, cuando había dos canales y había vídeos, era fascinante porque había muchas cosas que se podían ver y aprovechar. Ahora que hay 300 canales, no hay nada que tenga ningún tipo de interés. Bueno, alguna vida sexual de algún marsupial es la dos, pero eso es también para que usen la naturaleza. Entonces, bueno, dices, yo lo que puedo hacer, por tanto, es acopiar. No me han dado permiso para hacer una copia en la televisión, y lo que sí que hago es esa copia. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, pues puede ser esto porque hay una serie de límites, hay una serie de excepciones a precisamente esos derechos de copia. Unas excepciones es, pues por ejemplo, yo sí que puedo hacer una cita, usar un trozo, yo sí que puedo hacer una fotografía en la calle de un edificio público, no tengo que pedirla de eso, las fotografías de las esculturas que están en los sitios públicos, yo no tengo que pedir permiso porque la propia ley me permite hacerlo. Y otra de las excepciones que existe es la copia privada, que es aquella que yo hago en mi casa cuando dejo el vídeo grabando y lo voy a hacer afuera, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que dijeron, bueno, pero a cambio de esa copia privada, pues entonces lo que yo hago es me llevo un dinerito de cada uno de los aparatos, equipos y materiales que son susceptibles de hacer copias. Y entonces, bueno, pues metieron el canon sobre los CDs. Entonces, el CD pagaba canon. ¿Y qué ocurre? Que Europa también se ha ganado el canon. ¿Por qué? Porque lo que dijo es, la tesis mía, vamos a ver, resulta que como los juicios los tenemos que grabar en CD por hiperativo legal, es que de cada juicio las RAE se están llevando 20 centivos. Y eso ocurrió así desde el año 2002, 2003, que se empezaron a poner los cánones sobre los juicios, hasta últimas fensas, hasta enero de este año, porque no se aplicó, salió una sentencia hace ya año y medio de Europa que en España el ministerio no la quiso desarrollar, no la quiso aplicar. Con lo cual, decían, bueno, todo el Estado pagaba el Estado en un USB. Y entonces decían, o sea, marsupiales que cada año vuelven a repetir los mismos ritos de poder, o sea, pa, lo enseñan así, y además es una postura muy parecida, ¿no? Tampoco quiero opinar mucho de ello, porque, bueno, esto en teoría es una charla seria. Y entonces, bueno, pues ya, por fin también nos hemos cargado el canon. Pero es que luego dijeron, bueno, vamos a ver, esa pequeña web de enlaces que hay, pero no la vamos a llamar web de enlaces porque entonces, claro, se nos desmonta la historia sobre las otras web de enlaces, por lo tanto, la mayor web de enlaces es Google. O sea, si vosotros queréis descargar alguna canción, no, tenéis que ir a ningún otro sitio más que Google, que ponéis FileType, dos puntos, PDF, por ejemplo, o Torrent, y entonces luego ya el nombre de la, pues eso, Mentiras y Gordas, por ejemplo, queréis someter a vuestro ordenador a esfuerzos esquizoides. Y, bueno, pues entonces ya lo que se hace es directamente que te descargas esa canción, pero claro, a Google se fueron por otro camino. Google lo que dijeron fue, bueno, no hay ningún problema, como usted tiene una copia caché, vamos a ir también a por usted para evitar la copia caché. Bueno, pues entonces la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sección 15, también dijo que no, que no había ningún tipo de problema con la copia caché y que eran ámbitos temporales. Y luego ya lo que dijeron fue, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Pues el mensaje y aquel juicio del año 2005 de una asociación cultural que se llamaba la Dinamo, que solamente, casualmente, ponía una... La asociación, el objeto social era promover la cultura libre y, por tanto, promover aquellas obras de propiedad intelectual donde el autor los ha dejado precisamente transmitir su obra, transformar su obra, distribuir su obra o difundir su obra. Entonces la Dinamo se dedicaba a esto. Y las GAE, que de verdad, que es que son tontos, o sea, cogen y van y demandan a la Dinamo. O sea, una web, perdón, una web, una asociación cuya música que se pone en el local se mira al milímetro porque lo que se hace es que se promueven aquellos grupos que no son de las GAE. Y entonces las GAE va allí y dice, señoría, que es que estos ríos nos tienen que pagar a nosotros. Y decimos, mire usted, señoría, es que no hay que pagarles a estos señores precisamente porque no somos socios de estos señores. Entonces, además, fue un juicio bastante divertido porque, claro, allí estaba el juez, muy formal. Bueno, todos estaban muy formales, pero claro, los testigos que iban pasando eran todos tatus, piercings, crestas. O sea, el ambiente era que aquel juez en un momento determinado, aquel que decía sí, lo que tú digas, tal, esto y lo otro, sí, tal, 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 tal. Ya el juez dice, mire, deje usted de tutearlo. Al algo al contrario, porque aquí estamos todos tratándonos de usted y el tío aquel, aquella cristaliza, pues sí, sí, lo que digas, perdona. Claro, ponte a ganar un juicio de esos que el abogado de frentes de las GAE, y bueno, ya sabemos que las GAE son los que representan la cultura y los valores tradicionales de este país y que son precisamente los que defienden que gracias a las GAE tenemos cultura en este país, ¿no? Bueno, pues al final se ganó la demanda, porque a pesar de que el abogado contrario dijera que era ilegal descargar de internet, la tesis que manteníamos allí en la Dinamo era es que precisamente esto es lo que estamos mirando en este juicio, si es legal o no es legal descargar. Efectivamente, es legal de internet siempre y cuando te hayan dado el permiso. Como son licencias libres, son licencias que se llaman Creative Commons, pues entonces se pueden descargar y luego ya se han ganado numerosos casos. El más gracioso fue el del barradar, el barradar estaba, ya se cerró, el sebi, un tío brillante, que lo que hacían era, era un barco raro porque tú entrabas y lo que oías era ruiditos, no había música. Ellos defendían que era música, pero eran ruiditos. Y ese primer testigo lo que decía es, ¿y usted, cuál es su especialidad? Yo, lo mío son sonidos naturales. Bueno, ¿y qué pone usted? Bueno, pues yo, leones, girafas, cabras, vacas. Bueno, ¿y de dónde lo saca usted? Bueno, yo es que me voy por los barques naturales y voy grabando los sonidos. Ah, bueno, vale. Pues claro, usted decía, ¿y eso es lo que usted pone como música? Sí, sí, porque yo combino una cabra con una vaca y entonces se hacen composiciones que están, bueno, muy premiadas en Berlín. Entonces, ya claro, llega el siguiente testigo y el siguiente testigo lo que dice es, bueno, ¿y usted qué hace? Bueno, pues yo estoy desarrollando una línea de investigación que es la de la música del maestro Correo. ¿Puede usted explicar a su señoría qué consiste el maestro Correo? Dice, sí. A mí me gusta mucho la tecnología y por tanto la técnica y entonces yo, mi pasión son los electrodomésticos de casa. Pues claro, una mini-pimer no suena igual según qué revoluciones tenga. La lavadora, el friega platos, según además el programa que le ponga va a tener unos sonidos u otros, sin ruidos de las puertas, aunque eso es una tecnología menos avanzada. Y bueno, pues un día estaba yo en el... Digo, sí, pero explique por favor por qué. El maestro Correo dice, bueno, sí, estaba yo un día poniendo en el bar, estaba pinchando pues ya una mezcla entre mi lavadora y mi nevera, porque cuando la nevera, pues como es un oforo, pues entonces también me diga, me fieja. Y en ese mismo momento, pues empezó a sonar la máquina de hielo y había uno que acababa de entrar y decía, ¡eh, qué bueno esto que estás poniendo! ¿Qué es? En ese momento, claro, estaba sonando la máquina de hielo y yo dije, pues esto, mire la máquina de hielo y pues claro, no, esto es música del maestro Correo. Y así lo dice el juez en la sentencia de la estatal punto, el testigo Javier R. menciona la máquina de hielo como música del maestro Correo. En busca de Google, maestro música del maestro Correo, sale el texto de la sentencia. Además fue gracioso porque ya al final, pues en el informe final le digo, además su señoría, si usted quiere demostrar, comprobar que allí no se pone música, de estos señores, lo único que tiene que hacer es aparecer por el bar. No, no hemos pedido como prueba que usted aparezca por el bar, porque sabe usted que entonces ya hubiéramos empezado a poner esta música, podría usted tener la duda. Entonces pase usted cualquier día por allí, entonces oirá esta música. Claro, pues callado y tal. Entonces me lo encuentro otro día por los pasiones, dice, señor Letrao, a ver si usted se cree que los jueces no vamos de bares, ¿eh? Y eso fue la Dinamo y Música Libre. Y luego ya por último, simplemente nos queda un último juicio que han ido por nosotros es en los juicios de los DRM. Vamos a ver, cuando tenéis una Playstation, entonces ponéis una consola, la mod chip, por ejemplo, pues entonces, la teoría dice que, bueno, pues que no, es que yo así lo pongo para que haya interoperabilidad de juegos. Todos pensamos que cuando la gente pone el mod chip en la Playstation es para poner juegos ya no solamente de la Sony sino de otra empresa, también los backups que nosotros tenemos, pero los contrarios siempre dicen que eso nosotros lo hacemos porque pirateamos juegos. Y usted, todo esto es mentira, nosotros nunca jamás pirateamos absolutamente nada. Entonces, lo que sí que es verdad es que yo le he puesto una mod chip porque se me estropearon sus juegos, bueno, pues ellos lo que querían era que esos sistemas de codificación y de descodificación también le metieran un proyecto y también lo perdieron. Y lo perdieron a perder ya en Bolzano, en Italia, ya creo que es un juicio de año 2000, es muy antiguo, porque en ese juicio lo que decía el juez y con gran criterio es este tipo de protecciones tecnológicas muchas veces más que una protección de la propiedad intelectual significa simplemente un reparto de lo que son determinados tipos de territorios y por tanto son acuerdos mercantiles para repartirse así los negocios entre los proveedores. Por ejemplo, si vosotros compráis un DVD en Estados Unidos sabéis que no lo podéis poner aquí. Bien, entonces ahí tiene una protección tecnológica que es la que luego posteriormente ahora veremos que los hackers nos han ido luchando por todas y cada una de los impedimentos que nos ha hecho la industria. Vamos a ver, primera cuestión, un hacker no es el que entra en webs ajenas, un hacker no es un delincuente, patada en el culo a los periodistas y si hay alguno aquí luego lo hablamos seriamente. Un hacker es una persona que sabe dar una respuesta brillante a una pregunta inteligente y ese es el término original de hacker y es el término técnico de hacker. El malo es el cracker. O sea, que no nos vayan diciendo es que hay hackers buenos y hay hackers males. No, mire usted, lo que hay es hackers y crackers. No inventemos terminología, no es que el hacker ético o el hacker blanco. Oiga que no, el hacker, punto, no inventé. Ya tenemos los términos definidos. Hacker es el que da una respuesta brillante a una pregunta inteligente y no solamente de informática sino de, por ejemplo, Vargas fue un hacker del corazón. El que inventó la rueda fue un hacker del transporte de objetos. Entonces, eso es un hackeo. Hackear, por tanto, es dar una respuesta brillante a una pregunta inteligente. Un hack es un hachazo. Se da un hachazo a una situación actual. Cambias de referencia, cambias de paradigma. Lo que haces es modificas todo de una manera de tal manera que lo que haces es ya empiezan las cosas a funcionar distinto. El cracker es el delincuente. Estos que dicen ahora vamos a tomar una web o aquellos que también dicen es que tenemos un problema político ¿qué vamos a hacer? Ah, pues mira, vamos a hacer un manifiesto. Con sonido, no pasa nada. Ese es un cracker. Y entonces, ¿qué es lo que han hecho los hackers frente a la situación que nosotros hemos encontrado? Pues muy sencillo. Vamos a ver. Que tenemos un emisorio y un receptor y que tenemos a alguien que mediante la propiedad intelectual nos puede estar fortillado y nos puede meter un pleito. Muy bien. Inventamos lo que es el software libre. Entonces, el software libre es aquel software que nosotros todos podemos utilizar porque nos han dado un permiso para copiar, para transformar, para distribuir, para difundir y de esa manera pues mejoramos ese software y lo utilizamos para todo. Sistemas que todos habréis oído hablar, Linux o por ejemplo, el Mac. Cuando tú coges un Mac, la capa de abajo, la capa de dentro, si cogemos un Mac y Mac es como una cebolla, tenemos el hardware, luego tenemos un software y un sistema operativo. Ese sistema operativo es un sistema libre. Los ordenadores de Google por debajo todos funcionan con Linux. O sea, que cuando alguien te dice es que Linux es muy difícil, coño, tú sabes usar Google y sí, pues ya sabes usar Linux. ¿Vale? Entonces, tenemos que lo que se ha utilizado es un software libre, Linux entre ellos, PSD es otro de ellos, bueno, podríamos decir más. Y luego, lo que ha ido ha sido creando también determinado tipo de situaciones en las cuales liberamos las facultades de comunicación. Por ejemplo, en el canal, ¿qué es lo que se ha hecho? Las redes P2P. Anda, que resulta que usted me da a mí una conexión en la cual yo tengo 10 megas de bajada y tengo 200 K de subida. ¿Qué es lo que hago? P2P. Reparto la subida entre muchos de nosotros y de esa manera lo que hago es evito las limitaciones. Porque cuidado, la simetría de red no es inocente. La simetría de red es para que consumamos información y no para que seamos productores de información. De esa manera lo que se continúa y se perpetúa el sistema de producción de información en manos de la industria actual. Pero luego también tenemos, para el que no lo conozca, yo lo recomiendo que lo busquéis, es Wifi.net. Wifi.net es un sistema de conexión de Wifi entre toda una serie de comunidades que en principio eran agrícolas en la zona de Cataluña y que actualmente creo que andan desde el orden de 80.090. No recuerdo ahora, os aconsejo que lo miréis, la página Wifi.net y que empecéis a establecer sistemas de estos. ¿Cómo funciona esto? Pues por ejemplo, la parte de arriba de una casa lo que se pone es una emisora. Ya tenemos toda una conexión de P2P de todos los vecinos. O sea, que resulta que el vecino el cuarto y el vecino el quinto los dos se tienen que bajar de wire. No, porque si lo baje uno ya basta. Entonces ya lo que vamos haciendo es economizando. Bien, y luego tenemos otro sistema que es el de los servidores blindados. Todo servidor lo que hace es tiene una serie de logs. ¿Qué es un log? Un log es un archivo de funcionamiento. Vemos que dentro de ese log, de ese servidor dice quién es quien se está conectando, quién no se conecta y entonces ¿qué es lo que dijo por ejemplo Wikileaks? Pues Wikileaks lo que dijo es que lo que no queremos es que se sepa quién conecta y quién no conecta. ¿Dónde vamos a alojar nuestro servidor? Pues en un sitio donde esos logs, o sea, esos archivos de funcionamiento del ordenador vamos, que duren 5 segundos. O sea, que los 5 segundos ya se hayan borrado. Entonces no mantenemos archivos en el ordenador de los logs, de las conexiones, registros de las conexiones. Y luego, ¿qué es lo que han dicho? Ah, pues mira, vamos a montar redes privadas virtuales. ¿Qué son redes privadas virtuales? Bueno, pues redes privadas virtuales son sistemas de conexión de ordenadores. Vosotros buscad OpenVPN en Google también y tenéis sistemas a los cuales vosotros os podéis suscribir que por 5 euros al mes tú tienes todas tus conexiones blindadas y estás metido dentro de una red de la red virtual que nadie sabe quién está haciendo qué en dónde desahece. Y de esa manera, también, como está todo encriptado, pues entonces tampoco te pueden obtener ninguna información de las conexiones. Y luego, lo que dicen es, anda, es que tenemos también un punto que es complicadito que es el DNS. Vamos a ver, ¿qué es el DNS? Ahora ya es mucho más fácil de explicar que antes porque ahora todos tenemos un móvil en el bolsillo y en el móvil tenemos una agenda. Antes nos aprendíamos los teléfonos de memoria, ahora ya el único teléfono de memoria que no sabemos yo creo que es el 091. El resto no nos los conocemos y ahora hay gente pues eso, que dice que tampoco, 080 a lo mejor, no lo sé. Pero la agenda del móvil lo que hace es traduce un nombre en un número. Y entonces también cuando nos entra una llamada de un número si lo tenemos en la agenda nos sale el nombre. Bueno, pues en internet en la casillita de arriba en la barra del navegador tenemos exactamente lo mismo. Entonces ahí nosotros le ponemos un nombre y ya hay unas grandes agendas de internet que son como nuestra agenda del móvil que cuando nosotros en el móvil ponemos llamar a Paco pues entonces nos marca el teléfono de Paco. No, no voy a estar Paco 1, Paco 2, Paco 3, Paco 4, ¿no? Pero en las grandes de internet tienes precisamente pones ese nombre y ya ese lo que te va buscando es una te lo traduce a números esos servidores de DNS servidores de nombres de dominio o sea, servidores de agenda para entendernos. Bueno, claro el problema es que esos servidores la infraestructura depende de Estados Unidos. Entonces Wikileaks le quisieron también cerrar por ahí y dijeron cuando tú lo que pidas es Wikileaks.org pues lo siento no te vamos a dar el número del ordenador que está detrás. Esta agenda no le va a funcionar a usted. Entonces se quieren desarrollar también sistemas de Open DNS o sea, de DNS abiertos agendas libres para que no puedan estar en manos de los gobiernos. Y luego lo que dicen es vamos a ver con respecto al mensaje ¿qué hacemos con respecto al mensaje? Pues por ejemplo un mensaje para que no nos puedan tampoco intervenir comunicaciones o manipular o limitar sobre el mensaje lo que se ha hecho ha sido uno se ha quedado todo el sistema con el contenido libre o sea, las Creative Commons por ejemplo o todo el tema del software libre y luego también lo que es el Pretty Good Privacy PGP que es los sistemas de encriptación es un programa que incluso en Estados Unidos se metía en un sistema operativo que se llama Debian tenía dos servidores distintos uno de ellos era para se situaba fuera de Estados Unidos porque no podían exportar precisamente este software porque legalmente estaba considerado como un arma el arma de la criptografía bueno, pues entonces la criptografía ya a niveles potentes este PGP también nosotros lo tenemos pues en un Mac o lo tenemos en un Debian en Windows también os lo podéis descargar y luego por último la codificación entonces en la codificación hubo un chaval de Noruega que se llama John Johansson y este hombre lo que hizo fue el año fue uno de los primeros juicios más sonados que hubo lo que hizo fue o sea ¿qué es esto de los códigos de los DVDs? Codiguitos a mí y desarrolló un sistema software que se llama LibDVDCSS entonces con este código lo que él lograba era que tú metías el software en tu ordenador y te podías ver en España el CD que te hubieras comprado o el DVD que te hubieras comprado en Estados Unidos ¿qué ocurre? que la industria le denunció allí lo que tú no puedes hacer es ponerle portas al campo porque claro los servidores que tenían en Estados Unidos este programa también fueron demandados y entonces lo tuvieron que retirar y entonces tú no te lo podías descargar de ningún servidor de Estados Unidos pero ¿qué es lo que hicieron? muy sencillo como era un código numérico y aquí lo que estamos hablando en internet siempre son de listas de unos y ceros ¿cómo podemos evitar que una persona pase a otra una lista de unos y ceros? es absolutamente imposible al final lo vamos a lograr pues entonces lo que hizo la gente fue muy sencillo aquí usted me lo quitó el servidor muy bien y entonces empezaron a salir en camisetas donde tenían los cuadros de unos y ceros y la gente se compraba el t-shirt y luego lo que hacías es lo metías en el ordenador y ya con eso lo compilabas y ya tenías el código con lo cual bueno pues no lo pudo irme a evitar bueno y ya por tanto creo que esto hemos pegado un poquito de repaso así sobre la propiedad intelectual espero haberos quitado alguna de vuestras creencias sobre la propiedad intelectual y bueno pues si tenéis alguna pregunta pues que no sean muchas y bueno pues espero que no os haya fastidado mucho esta intervención muchas gracias